Las instalaciones de los Joven Club de Computación y Electrónica de la provincia de Las Tunas, 28 en total, apoyan el proceso de consulta popular del proyecto de constitución de la República de Cuba. En cada una de ellas está disponible la copia en versión digital de los cambios de la Carta Magna del país. Pero además de eso tenemos nuestros instructores que en cada uno de los escenarios que se hacen, donde está enclavado nuestro Joven Club, pues los trabajadores y se utiliza el Joven Club para procesar el acta que hay que llevar como resumen final de todo este proceso. Y además son nuestros instructores los que ayudan también a teclear esta información. Y en el municipio de Manatí, pues tenemos la presencia de una instructora de manera permanente en la comisión asesorando toda la parte del procesamiento de esta información. Así, con la participación de los Joven Club de Computación y Electrónica en cada comunidad y centro laboral tunero, se debate sobre los destinos de la nación. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.